Soy Juan Ortiz, somos del bello cantón de Limón Indanza. Somos proveedores turísticos y hoteleros para la empresa Lowell Mineral. La parte hotelera en el cantón de Limón Indanza, después y antes de la pandemia, estábamos quebrados, no podíamos pagar a nuestros empleados, la crisis nos tenía asfixiados. Desde que empezamos a dar el servicio hotelero a los empleados y trabajadores de Lowell, ha mejorado mi negocio, ha salido a flote. Hemos visto que ha mejorado nuestra economía y podemos pagar nuestras deudas, pagar a nuestros proveedores, pagar a nuestros empleados. Doy gracias a Dios y agradecer a una empresa que apareció, Lowell, ha ayudado a salir de una crisis en la que estábamos quebrados. ¡Gracias a todos!